Se repiten las mañanas de verano de mi infancia, cuando los gorriones gritaban desde lo alto, invisibles, y el calor aún no había invadido la sombra. Los chicos leíamos tebeos o jugábamos a las cartas en la acera, sentados bajo los árboles, despreocupados. Días de ocio. La tortura del colegio había acabado hacía poco. Estábamos de vacaciones. En horizontes perdidos hay una escena en la que vemos a unos niños que asisten a una escuela paradisíaca. La clase es al aire libre. Ríen. Nadie parece tener queja, pero cuando la maestra les deja irse, salen gritando de alegría. Da igual que estén en Sangrila, a la felicidad de salir del colegio. Ese momento de plenitud justificaba haber estado encerrados todo el día en la clase. Mi formación se vio interrumpida por los años escolares, decía Bernard Shaw. ¿Y vosotros? 2 6 6